La iglesia del Guasmo, ubicada en la provincia del Guayas, Ecuador, se unió a los proyectos de suministro en turno, el hermano Ernesto Chicaiza, para trabajar durante varios días acondicionando su casa de oración y asimismo los feligreses junto al coro salieron a recorrer las calles aledañas al templo para convocar a una dominical para visitas. La iglesia invitó a familiares, amigos y conocidos para que escuchen el mensaje de salvación que Dios tenía preparado para sus almas. Este domingo llegaron 12 visitas, quienes prestaban mucha atención a la doctrina predicada y presurosamente buscaban y leían los textos que se citaban. El evento fue de mucha bendición. Al término de la dominical, los oyentes expresaban su alegría. Una de ellas mencionó que sentía un gran deseo de orar, que se sentía muy gozosa porque Dios había tocado su corazón. Otra visita contaba que había ido al templo porque deseaba pagar sus votos a Dios por los favores recibidos. Hermosa obra que Dios está realizando en este lugar a través de la predicación de su santo siervo, el apóstol de Jesucristo, Nahazón Joaquín García, con imágenes de Graciela Escalera, reportó desde Guayaquil, Ecuador para LLDM News, Lenny Salinas.